Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero responder a un compañero que me estuvo preguntando ayer tarde noche, prácticamente, de cómo solucionar el problema de que a la hora de él dosificar con un baling, no es el mismo que he estado utilizando yo, pero sucede prácticamente con todos los baling o cualquier tipo de sistema de remerialización, incluso con reactores de calcio, incluso con Calwasser, incluso con otro sistema en el que la dosificación por goteo, porque es bastante lento, pueda pararse continuamente, le sucede que en la salida del tubo de la dosificadora se obstruye, se cristaliza la solución que estamos añadiendo y le acaba taponando el tubo. Pasa muchísimo con el reactor de calcio, por ejemplo, y son muchos los que hemos tenido problemas de atasco cuando yo lo usaba, ahora no lo uso, pero a mí me pasó hace un tiempo precisamente con la dosificación del baling, y es muy sencillo, el baling está muy concentrado y como dosifica cada hora por la misma bristáltica, queda siempre una pequeña gotita donde la tensión superficial del agua que se ha quedado en el tubo, no es lo suficiente como para caer, pero queda en algún momento corta, y el tubo se queda con ese líquido adentro. Ese agua, ese líquido, con esa alta concentración de minerales, cuando evapora, y evapora mucho, en mi caso, por como tengo también ubicado el ventilador, que acelera el proceso, a muchos simplemente le evapora, porque, oye, que es que evapora el líquido, es normal, de hora en hora, o si incluso tenéis menos dosificación y lo tenéis en 4, 5, 6 dosificaciones al día, pasa más tiempo entre cada dosis, pues sucede que esa pequeña cristalización le pasa como las estalactitas y las estalagmitas, quedándose residuos minerales que se van evaporando y al final acaban creciendo una costra, corteza, o incluso obturando el propio tubo. Eso hace que muchas veces, lo primero, pierda muchas veces la cantidad de la salida correspondiente, con lo cual baja la dosificación, y en otros casos incluso puede llegar a obturarse totalmente, a taponarse totalmente, taparse y no poder dosificar normalmente. ¿Qué es lo que he hecho yo? Que no me lo he inventado yo, pero lo comenté precisamente con Alito, que es el dueño de Eurocorals, también fabricantes de Modern Reef, y me estuvo comentando que había una solución que me refirió al foro Rift to Rift, de estadounidense, en el que utilizaban una especie de salida, en el caso ese era un vircolaje con jeringuillas, y lo que hacían es que a la salida de las cristálticas, mira, incluso lo puedo enseñar más fácilmente, aquí, no sé si se verá, porque está bastante azul la luz que tengo aquí abajo, pero ahí se ve un poco de cristalización, ¿vale? Ha cristalizado un poquito, simplemente una costra de ese calcio que se ha ido añadiendo, y se ha ido secando. A mí me cristalizaba justo debajo, en la salida. Pero, ¿cómo se soluciona eso? En este caso en el foro lo utilizaban con una jeringuilla. Yo os invito a que seáis mucho más humanitas que yo, y la artesanía se os dé algo mejor, porque yo simplemente he cogido el típico tubo de... a ver si lo separo, ahí, que está muy bonito, el típico tubo del antirretorno, ¿vale? Que es donde yo tenía pinchado y vaciando directamente, en ese mismo tubo he cortado unos tubos de macarrón, que pena que se vea tan azul. Vamos a hacer una cosa, voy a ver si... quitando la barra azul... Vale, he ganado un poquito más, es que tengo la iluminación aquí encima, y la barra azul es en exceso, ¿vale? Pues con un tubo de silicona, simplemente, lo he cortado, podéis utilizar cualquier cosa, incluso, ya os digo, utilizan una jeringa, donde la misma entrada de la jeringa, perdón, donde sale la... donde se enchufa la aguja, ponían el tubo de la peristáltica y la campana hacia abajo, ¿vale? ¿Qué ganamos con esto? Al estar sumergido, ganamos lo primero dos cosas. Si está sumergido y tiene una gran cámara de aire, va a evitar que se cebe y que pueda absorber agua para salir. Si además ponen un antirretorno, como es mi caso, vas a ganar doble protección. Lo primero, que no se te va a ir, no se te va a cebar y vaciar el zoom, o incluso el acuario, por la peristáltica, si no es lo suficientemente buena, y el rodillo no hace buena presión en la goma, que muchas veces sucede que a alguien se le ha vaciado por la peristáltica porque la tiene por debajo del nivel del agua, al final, si está, es un tubo cebado, y si paras, puede volver hacia atrás. Lo ideal es siempre ponerle alguna peristáltica. Y además, con la cámara, pues evitas también que eso se cebe. ¿Qué ganamos a la hora de la dosificación y esa cristalización? Pues que si gotea dentro de esta cámara de aire, donde la alta humedad de concentración va a evitar, que evapore, si no evapora, no cristaliza. Así que, si está sumergido, pues ganamos eso, que no se cristalice dentro. Y aquí están, están perfectamente limpios, sin obsturarse de ningún tipo, y llevan así, pues, un mes y pico, dos meses, que no llevarán más de dos meses que lo coloqué. Yo os digo, podéis utilizar jeringuillas, podéis utilizar tubos de este tipo, podéis fabricaros cualquier otro tipo de dosificación y ya está. Yo además lo tengo encima de una bomba de movimiento, que mejora mucho. ¿Por qué además se me cristalizaba más en exceso? Pues porque tengo aquí el ventilador, que tengo aquí, ventilando un poquito la superficie del zoom. Claro, cuanto mayor es el aire que le da y mayor es la ventilación, más rápido evapora. Y se me evaporaba muy rápido. Aunque yo, ya os digo, que tengo una dosificación cada hora. Aún así, cada gotita que quedaba de resto, se cristalizaba y acababa taponando. Me pasó con, seguramente creo que fue, con el que está aquí, que si no me equivoco es el de calcio. O si no, es uno de los de KH, KH2 quizás. Ahora no estoy seguro. El resto, vamos, simplemente señalo este porque el que parece ser que no tengo bien conectado el tubo y alguna vez me ha hecho una gota. Eso lleva ya cristalizado dos meses o mejor y ya no pierde. Si no, se hubiera visto la gota de cristal, o de mineral, perdón, cristalizándose, realmente, quedándose en el exterior. Mineral seco, ¿vale? En este caso, yo creo que funciona muy bien. Es muy sencillo. Yo lo tengo aquí en unas plataformas cualquiera, pero vamos, os vale con las plataformas comerciales o con cualquier historia que podáis colocar. Y funciona muy bien al enchufar el tubo. Y ya os digo, funciona muy bien, no se ha vuelto a obstruir. En el caso de los reactores de calcio, pues es una fantástica forma de evitar que también se obsturen, porque se obsturan muchísimo. Y se crea al final esa capa de mineralización extra que acaba tapando y taponando el tubo. Y bueno, a vosotros os va da igual. Contando las gotitas que caigan, aunque sea una cámara sumergida, o que tenga su cantidad de aire dentro para que no se seque, con una humedad alta, pues al final es una solución muy buena. Si tenéis soluciones mejores o parecidas, o simplemente otras ideas, me lo ponéis en los comentarios. Y así entre todos aprendemos. Yo también las podría poner en práctica. También, sobre todo, porque lo voy a repetir en cuanto ponga la dosificación del alimento del acuario por peristáltica, que lo voy a hacer pronto, ya lo estoy deseando más de que me llegue el producto, que ya lo pedí la semana pasada. Y os lo enseñaré, porque yo lo hago ahora mismo manual, ya tengo unos consumos altos, y también voy a implementar eso por peristáltica. Así que os lo enseño y también lo pondré en funcionamiento en eso, porque entiendo que siempre que esté reguardado de que se seque, de que evapore el producto, al final menos residuos quedan en el tubo y quedará más limpio. Bueno, ya me contáis qué opináis, qué otra solución se os ocurre, cómo lo ponéis vosotros. Ya veis, la cual está fantástico, muy bien, deseando que todo siga igual de bien. He hecho algún cambio como esta montípora que la quite de ahí. Y ahora he puesto, bueno, no he puesto, sino que simplemente se ven las acros que estaban detrás, que tienen un crecimiento espectacular. Pero como estaba aquí la montípora, esta la he retirado, esta estaba aquí delante, y la he pasado de atrás, esta de aquí, para que no se pise con la morada. Y aún así ahora se ven las cervicornis que puse atrás, que fijaros cómo están de peluda y creciendo. Esto, las tres palos verdes, esto era un único palo que partí en dos alturas y clave ahí para multiplicar como el que hace es queje, ¿vale? Y vuelve a ponerlo bajo. Y ya están saliendo de las puntas, como estáis viendo, vaya barbaridad de pólipos que tienen. Siempre están así, ¿eh? Es fantástico, esa cervicornis, cómo va. Es la típica Green Valley o algo así. Y el resto, pues muy bien, en general, ya os digo, estoy súper contento por cómo va el acuario. Y en principio las dosis van muy bien, todo bastante bien, parámetros muy bien. Ya explicaré un poquito más adelante el tema de la comida. Ya me habéis preguntado muchísimo que os explique cómo alimento en el acuario, así que os lo pondré en ese vídeo. Y ya, bueno, pues lo vamos viendo. Venga familia, un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!